En nombre del clima, mapeamiento crítico, es un estudio que estamos presentando y que lo realizamos desde la oficina de São Paulo, de la Fundación Rosa Luxemburgo, en conjunto con la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro. Son dos ejes temáticos que abordamos en la investigación, un directamente vinculado con la transición energética y los minerales de la transición, y el otro eje vinculado con la financiación de la naturaleza y todo lo que implica en términos de los mecanismos y proyectos y políticas vinculados con la reducción de emisiones. Es súper importante mencionar que la expansión de estos proyectos, tanto en América Latina como en general en el sur global, viene afectando de manera drástica a diversos territorios y sus comunidades. La expansión de la mineración asociada a determinados minerales, como es el tema del litio, es bastante drástica en términos de porcentajes de previsión de aumento de ese mineral para el suprimiento del sector energético. Se dimensiona que en torno, o más, de 8.000% puede ser el aumento de la extracción de litio para esa demanda de la transición, de la supuesta transición. También me gustaría mencionar que es importante seguir fortaleciendo los vínculos de trabajo desde las oficinas de América Latina, que vienen abordando el extrativismo verde desde sus diversas dimensiones y particularidades en cada uno de los países o regiones que la Fundación está trabajando. En ese sentido, es importante mencionar tanto la expansión de las eólicas en diversos territorios, no solo en Brasil, traemos particularmente el caso de Brasil en dos provincias, de Ceará y Río Grande del Sur, pero también tenemos mucho trabajo acumulado desde las otras oficinas donde se aborda no solo el tema del impacto de las eólicas y sus diversas dimensiones, como también en torno de la expansión de la extracción de minerales, como he mencionado, el tema del litio.